Un camionero ha resultado herido en un accidente la Nacional 430 en Puebla de Don Rodrigo este martes. El vehículo, que transportaba sacos de pienso, volcó a la altura del puente de retama de la carretera nacional que conecta Ciudad Real con Badajoz sobre el mediodía. Bomberos del Parque de Almadén intervinieron al principio para rescatar al afectado, semi-atrapado, en el interior del vehículo. El pabellón municipal Príncipe Felipe de Ciudad Real, uno de los pabellones cubiertos con los que cuenta la capital manchega para la práctica de fútbol, sala, balonmano, baloncesto y voleibol, cambiará su nombre a partir de este miércoles para pasar a denominarse Pabellón Rey Felipe VI. De esta manera, desde el Ayuntamiento han decidido cambiarle el nombre al conocido pabellón cuando se cumple el décimo aniversario de la proclamación del rey Felipe VI. La piscina de la dehesa Boyal de Puerto Llano permanecerá cerrada este verano después de que el consistorio haya decidido desistir de su licitación al constatar que no cumple los requisitos mínimos para su apertura. Según han confirmado fuentes municipales, el equipo de gobierno de Miguel Ángel Ruiz ha decidido posponer su apertura hasta el momento en que pueda ser integrada al resto de instalaciones de la dehesa Boyal, merced a un proyecto de recuperación y adecuación global en el que se está trabajando.